Marta Páramo, Alberto Trujillano, ¿en qué consiste automatizar las tareas en Internet? Pues básicamente se centra en quitarnos trabajo y hacer que el comportamiento de nuestras redes sociales o de las herramientas con las que trabajemos en Internet dependa de acciones más sencillas. De manera que no tengas que tirarte horas y horas gestionando redes sociales y enviando mensajes a cada persona, sino que esas acciones se hagan en función de gestos mucho más sencillos. ¿Y no se pierde nuestra esencia personal automatizándolas? Bueno, eso es lo que piensa la gente cuando conoce la aplicación, pero realmente la aplicación dispara la acción por ti en las redes sociales, pero tú eres el que le pones la imaginación, el que decides qué tareas quieres automatizar, que eso es lo importante, y luego el que tiene que dedicar la constancia y el tiempo a gestionar la aplicación. ¿Y qué ventajas concretas ofrece IFTTT en relación con otras aplicaciones destinadas también a automatizar tareas en Internet? Pues IFTTT es un poco el centro de todo. A través de esta aplicación, de esta herramienta, se pueden gestionar las demás. No tienes que pasar tiempo gestionando aplicaciones como Buffer o como Hotsuite, sino que las puedes hacer depender de lo que tú trabajas en IFTTT. Por lo tanto, tu productividad aumenta muchísimo y lo haces todo de manera mucho más fácil sin saber de programación. Y es muy, eso, precisamente, es muy sencillo. O sea, tú entras en la aplicación y sabes ya lo que tienes que hacer. Es muy sencillo que generalmente las aplicaciones para automatizar tareas y tal suelen exigir un nivel superior. En cambio, con esta aplicación está al alcance de todos. Muchas gracias. De nada. De nada.